Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Granada demuestra que frente a un mismo depredador, los pájaros de ciudad y de campo no reaccionan igual, aun perteneciendo a la misma especie. Para escapar de un depredador, los pájaros emplean diferentes técnicas para salvar la vida. En este sentido, las aves de ciudad pierden más fácilmente las plumas, son menos agresivas, producen gritos de alarma más frecuentemente y poseen una mayor parálisis frente a ese estímulo del depredador. La expansión de las zonas urbanas es una de las principales causas de la alteración de este comportamiento, ya que con las ciudades cambian los depredadores. Una especie que está adaptada a un depredador, dígase por ejemplo aquellos que están en las zonas rurales, tiene una estrategia que le permite defenderse eficazmente frente a ese depredador. Sin embargo, cuando ese depredador se ve modificado en este caso, debido a la urbanización, a ese cambio producido por las ciudades, esas estrategias que le servían frente a la situación previa, pueden no serles útiles en este caso nuevo. El hábitat de las aves, como el de muchos más animales y plantas, se altera, se fragmenta e incluso llega a desaparecer. Comprobar cómo se adaptan estos seres vivos a las transformaciones de su entorno es muy importante para entender cómo les afecta y cómo se pueden paliar sus efectos. Creemos que es muy importante conocer a fondo las presiones selectivas o los factores clave que determinan que esas especies puedan sobrevivir o extinguirse frente a ese cambio tan drástico provocado por el hombre como es la expansión de las ciudades. Según los investigadores, las aves deberán modificar su comportamiento para poder sobrevivir en las ciudades o, por el contrario, se extinguirán debido al crecimiento urbano.